Es como 15 segundos cada uno Pero esta capta el sonido Si pero no importa Estas Que sean secuencias de la misma Noventa y cuatro Aquí se ve el noventa y cuatro Y no puede ser mas que noventa y cuatro Este es el hermano y la hermana de mi papá Y la esposa del hermano Este es de 1905 ¿Qué es una acuarela? El hermano de mi papá es ese water Como se llama? Water paint Son pinturas de agua Que se lo vio No 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 que también se llamaba Alberto, Alberto Fernández, Castillo, pues es doctor, no, no es doctor, si es doctor, no más que a lo mejor vende medicinas, porque yo a él lo conocí y él me dijo que era doctor y me dio a mí una tarjeta, Alberto Fernández, especialista en medicina de emergencia, cosas por el estilo, 12 creo, no, no puede ser en 1912, si ella nació en 1908, ella debe de haber tenido ella unos 14 o 15 años, cuando se casaron, esa es en, pues ya como en 1940, ¿de cuántos años tendría ella entonces? ahí tendría ella como unos 32 años, ¿y ella cómo se llamaba? se llamaba María Mercedes Alcocer, ¿y esta foto cuántos años tendría ahí? pues esta foto ay unos 20 años pues no, pues mi mamá también tendría algunos 35, 38 años entonces esa foto debe ser como de 1100 pues tiene que ser antes del 40, porque mi abuelita murió en el 40 no, pero todavía hay algo más antiguo ese, porque esas ya son, ya son más, más 905 y es del casamiento de ausencio, el hermano de mi papá no, este, en Monclova nada más vivió mi papá, pero ellos deberían de haber vivido en Monterrey esos dos niños esos dos niños ya fallecieron él, Enriqueta, acaba de morir y ese niño se llamaba Abelardo ese murió en los 33, más o menos en 1933 este es Marilú y el pues el más chico de la familia es, es Alejandro, debe ser Marilú y Jano ¿qué año sería este? pues Alejandro nació el 33, debe ser como de 1935 esa es mi hermana Rebeca Rebeca nació en 1926 entonces será del 30, 31, más o menos pues en esa foto pues en esa foto yo nada más reconozco a la niña que está parada enfrente esa era mi hermana Raquel ella murió, ella nació ella nació en 1923 y murió como el 28, 29 tendría ella algunos 6 años cuando murió a mi papá le gustaba la fotografía y ese es un un trick donde está Alejandro dentro del, es un retrato de Alejandro dentro del huevo y unos pollitos alrededor ese es mi hermano Armando esa fotografía es de 1938 entonces esa es Marilú Marilú tendría ella algunos 5 o 6 años este es Marilú ese es Marilú cuando ella tendría unos unos 18 años ¿se vaquera o qué? pues vestida de cowboy es la moda ese es mi hermano Arturo Arturo murió murió como en 1934 cuatro estaba muy chiquito cuando cuando él falleció también una esta es mi mamá mi primera esposa mi primera esposa Elba Marilú Arturo y Raquel esa es mi hermana Rebeca cuando ella tendría meses menos de un año algún menos de un año menos de un año este es mi mamá este es mi mamá suerte este es mi mamá esta es mi mamá cuando ella debe haber tenido algunos unos 14 o 15 años este es mi mamá esta es mi mamá esta es mi mamá ella debe haber tenido unos 24 años en Chicago yo creo que este es en Chicago esa es mi mamá esa es mi mamá y yo y tú tú has de haber tenido unos 3 o 4 años ese soy yo cuando tendría yo algunos 18 años ahí soy ese soy yo debe haber tenido algunos 36 años más o menos ya pues entonces ya ya tenías el pelo blanco el poco pelo que tenía el poco pelo que tenía ya estaba blanco eso yo con Raquel Raquel tendría algún año un año y medio este es la familia esta es la familia completa ahí está ahí está el más chiquito que es Héctor Héctor Raúl Héctor Raúl Pancho Laura Beto esa es una reunión de familia en la casa de Marilú cuando ella estaba casada con Don Pedro ahí estoy yo Armando Alejandro Don Pedro Belia Marilú Soco todos los niños acá está Pancho Beto el de Marilú Marisela Sí pues es toda la familia es la familia de Rebeca Rebeca mi hermana Álvaro y los hijos varones ahí no están todavía las niñas Lupita y y Rosa María que se llama que le dicen la muy en ese retrato están cinco generaciones está mi mamá yo Raquel Elba y Daniela creo que se llama la niña Daniela ahorita en la actualidad tendrá ya unos 10 años 52 en 1952 vine yo a Chicago con mi hermano Armando y ese retrato me lo tomó en 1952 yo tenía 31 como 31 años Marilú en Monterrey sí Iveto Iveto Gracias. This is my father when he was three years old. This is my father Albert Sr. when he was six years old. It's got to be 1927. This is my father and mother Albert and Teresa 1949 at their wedding date. This picture of my mother on her wedding day. It should be 1949. It's a picture of my mother and father. I'm not sure where they're at. This is my grandmother Maria and her father Ernesto. My mother's mother and father. This is my older sister Raquel probably when she was around 15 or 16 years old. This picture of my older brother Arturo. Must have been about 25, early 20s, somewhere around there. This is my mother. 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 This is my mother.